¿Qué tal? Buen día, en esta ocasión vamos a mostrar cómo vincular nuestro control remoto a nuestras pantallas inteligentes de HitVision. Para empezar, aquí entra la parte de configuración. Dentro de configuración, seleccionamos la función de funciones auxiliares y seleccionamos la segunda opción, que es mando a distancia. Aquí nos va a indicar que debemos de presionar dos botones, ¿verdad? Los cuales están en nuestro control. Son esos dos. Una vez presionados los botones, le ponemos acceder y activamos el Bluetooth. Y dentro del Bluetooth nos van a aparecer varios dispositivos. Vamos a seleccionar el control. Hecho eso, se conectan y ahora sí podemos presionar la tecla tal vez de Home y nos manda a Home. Igualmente se puede presionar, podemos entrar a otra cosa, se pueden hacer diferentes funciones. Que tengan un excelente día. Gracias por ver el video.